... Temas de importancia general, por ejemplo, el acoso. ¿Usted ha sido alguna vez víctima de acoso sexual? No, nunca he sido víctima. ¿Acoso laboral? Tampoco. ¿Ningún tipo de acoso? No, no, no. Bueno. Acoso voluntario, sería el mío. O sea, no es acoso. O autoacoso. Exacto. Bueno, Julieta, pero por estos días de ciberespacio, por estos días de crecimiento en la red, por estos días donde la importancia de Internet es relevante en el mundo entero, pues aparece el ciberacoso. Sí. Por si acaso, tenga cuidado. María Alejandra Rodríguez en La Historia. Hola. Hola, buenas noches. Aleja, querida. Yamit, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, y vengo a hablar del ciberacoso, cibermatoneo, como lo conocen otras personas. Realmente es una preocupación mundial. Y bueno, para los que han sido víctimas o los que no han sido, les traigo algunos tips para que nos cuidemos de esto. Claro, además porque hay muchos tipos de acoso, ¿no? El acoso que atropella psicológicamente, el acoso que extorsiona, el acoso sexual, como lo citamos, en fin, hay varios. Hay varios. En octubre de 2012, el suicidio de Amanda Todd, una joven canadiense de 15 años, conmovió a la comunidad cibernética del mundo. Amanda subió un video a YouTube un mes antes de morir, donde explicaba el acoso verbal y cibernético que sufría desde hace tres años. Casos como este han puesto en alerta a la sociedad, pues tras este nuevo mundo que ofrecen las nuevas tecnologías, se esconde una serie de peligros desconocidos para muchos. El ciberacoso, o también conocido como ciberbullying, es un tipo de agresión psicológica, en el que por medio de las TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, se envían o publican mensajes, imágenes o videos, con el deseo de molestar o insultar a otra persona. Aunque la normatividad de Internet en Colombia está en construcción, es importante saber que el ciberacoso puede estar relacionado con otros delitos. En Internet, aunque las normas y las leyes estén en construcción, también existen. Y aunque el ciberacoso, por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, no esté tipificado y no se encuentre como un delito, sí podemos pensar en delitos que sí lo son y que conforman este nuevo fenómeno llamado ciberacoso. Por ejemplo, amenazas, extorsión, afectación al buen nombre, discriminación tal vez, también injúria y calumnia. Todos estos fenómenos, si en algún momento yo, a través de Twitter, a través de mi cuenta, llego a pronunciar alguno de estos delitos, puede que yo esté convirtiéndolos en mi red, o me esté convirtiendo en mi red, también en un victimario. Las cifras de las víctimas del acoso cibernético han aumentado con los años y ahora es considerado como una problemática global. Por esto es importante mantenernos informados acerca de las medidas de precaución de este fenómeno. Como usuarios, a veces no nos damos cuenta que cuando publicamos esa imagen o cuando publicamos un comentario que tal vez nos está dejando al descubierto, pues estamos siendo de alguna manera, o más bien, estamos dando ciberpapaya, estamos sobreexponiéndonos, ya sea sobreexponiendo nuestra vida privada, sobreexponiendo información confidencial, sobreexponiéndonos. Y en ese sentido, es muy probable que quienes están detrás de esa pantalla, pues básicamente utilicen eso a su favor para ofenderme, insultarme o hacer bromas. Pero cuando eso ya se vuelve de una manera sistemática, reiterativa, es cuando se convierte en ciberacoso. Entonces hay varias recomendaciones para los usuarios. Una de ellas es pensar antes de enviar. En la vida analógica, nuestra vida, nuestra rutina, no hay control Z. No tenemos la posibilidad de borrar eso que publicamos. Entonces lo primero, el primer criterio que debemos tener como usuarios de Internet, sabiendo el poder que tenemos con la información y con las redes que tenemos a nuestro favor, es pensar antes de enviar. Ingresando a www.tprotejo.org cuando se trate de menores de 18 años o ingresando a anticconfido.gov.co, pueden recibir la asesoría necesaria si son víctimas de ciberacoso. Las nuevas tecnologías ofrecen grandes oportunidades, pero pueden convertirse en un arma que puede afectarnos en gran medida. Tomemos las precauciones debidas para hacer del ciberespacio un lugar más seguro. Lo que queda claro, Alejandra, sobre todo en este tema, es que en la medida que la privacidad se hace pública, pues se están vulnerando una cantidad de líneas y se está permitiendo que otras personas que administran mal ese tipo de información, pues puedan ingresar a la vida de las demás para hacerles pasar un rato aburrido y peligroso. Cosas tan peligrosas como direcciones de casas, ubicación, Yamil, y toda una cantidad de datos que la gente no tiene por qué saber, los tienen a partir de las redes sociales. Lo que es conocido hoy como el Big Data, ¿no? El Big Data, que es el tener la información de todo el mundo a la mano. Y hay gente que hace mal uso de esto, ¿no? Exactamente. Hay que tener cuidado con eso, muchachos. Música en 8.30, segunda con Andrés Pulido. Segunda y continuamos en Chicago. Oiga esto. Ahora estamos...